saludos bienvenidos a xyz 3d la coordenada topográfica quienes hablan inmersor jesús muñoz en el día de hoy veremos un error de cargado en el google un error típico que le pasa muchas veces google cuando la computadora no es tan potente bien aquí cargando más place punto km l incluidas las capas habilitadas cuando pasa este tipo de error normal no va a abrir nunca nunca después estar ahí cinco días y nunca va a abrir porque está sobrecargado de kmc está muy sobrecargado de los carmen zeta que arrancan cuando él enciende y por ende sacar congelado mi pc es una pc gamer muy potente tiene 8 gigas de detrás de vídeo tiene 32 de ram una especie que no puede lo por titular y aún así mire cómo está pensando ella lo va a abrir yo lo dejo tranquilo va a abrir pero va a tardar mucho va a tardar mucho y en muchas pensé no va a abrir y yo buscar la manera de cómo arreglar ese problema es muy fácil muy fácil pero primero tenemos que ver cuál es el nombre de usuario de su computadora para saber cuál es su computadora vamos a venir aquí a la ventanita y le vamos a ir a equipo este equipo aquí miren aquí vamos a ver en el colocarse donde está el windows donde puso su windows vaya allá entonces aquí van a ir a usuarios pero aquí usuarios aquí de los usuarios que están habilitados miren mi usuario ahí gs o n m ese es mi nombre usar lo voy a dejar lo voy a dejar ahí para para chequear y miren aquí en esta página miren ya abrió y abril y abril lo leer y de que iba a abrir porque la computadora muy potente puede hacerlo pero la mayoría no puede hacerlo y miren yo tengo todas esas capas abiertas estocolmo nairobi moscú todas son en este país son cartografías y ya tú sabes me ha forzado me ha forzado el google se han guardado automática eso me perjudica yo no puedo borrar las de aquí y como quiera que yo la mujer así cuando vuelve a través las habrá va a volver y se va a dar el mismo error aunque las borre de aquí aunque borre el programa va a seguir el mismo error si yo no hago esto pues se vienen aquí hay dos maneras así es windows xp este es el link y si es mi window vio asombrar aquí no voy a asombrar voy a ir la carpeta que han encontrado al usuario puede ser cualquier carpeta pero como está ahí es abierta lo voy a usar pero puedo abrir la carpeta normal desde cero y me da a funcionar igual lo único un clip aquí sombreado verdad lo voy a control v o clic derecho pegar y voy a cambiar en este espacio aquí el nombre de usuario de mi computadora que buscamos ya que es ese gs o n m enter esta es la raíz de todo mal colega todo está aquí estos archivos son los que están sobrecargados tienen demasiada información y cuando arranca el google se queda frisado debes copiarlo y llevarte a otro sitio o es defecto borrar lo yo voy a borrar porque yo nunca guardo nada en mis lugares siempre debo eso vacío y lo voy a borrar lo voy a borrar borrador todo porque porque era todo se crea nuevamente si tú quieres salvar algo algún dato que tenga ahí no lo borre copia y trata de abrirlo una pc más potente ya borrado ese archivo vamos a cerrar usamos ese link porque la carpeta donde están los archivos está oculta y uno puede buscar fácilmente así usuario el número de usuario no se encontrar nunca se debe hacer con este link cambiando en este caso cambia es aquí y en este caso de windows xp cambia es aquí voy a dejar estos dos links en la descripción del vídeo porque sé que te vas a dar me gusta y te va a servir para ver más consejos de nuestra carrera se miren voy a cerrar aquí cuando hagas esto para que funcione debes reiniciar la pc yo la voy a reiniciar ahora acabo de revisar ahora vamos a ver si ya se arreglo que está cargando correctamente vamos a ver efectivamente se abrió sin ningún problema sin una ventana de cargando y nada guardado aquí miren un acto muy importante que no voy a decir si ustedes creen que suben algún km z o crear alguna figura en su auto acá les recomiendo que converten a cerrar le ven a descartar siempre de descartar porque se le haga guardar se va a cargar en el programa y va a arrancar con él en el inicio va a llegar un punto en que el google earth no va a poder cargar cuando esté saturado por lo que siempre viene descargado quiero antes de irme recomendarle algunos canales como el de mi colega lucas topo es un topógrafo que trata muchos temas de topografía de campo tiene mucha experiencia en esa área también geoambiental es un experto en el programa artis tenemos georreferenciado desde buen contenido de auto acá buen contenido del trimble el trimble business center el tbc se los recomiendo y también a green data y servicios excelente canal para usted aprender paso a paso ahora toca esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo y quienes hablo lagrimensor jesús muñoz y recuerda siempre tofógrafo que tú eres la máxima el que dice para dónde es